Tutoriales para degustar por Rosa Quintero Boquillas rusas de esfera Por internet encontré alrededor de 20 modelos de boquillas rusas con la punta similar a una esfera Tienen de alto 2 y cuarto pulgadas y 1 y cuarto pulgadas de diámetro en la base Adquirí por impulso este set y cuando las tuve en mis manos noté que son muy parecidas Vienen con punta cerrada y con pequeñas aberturas en la punta como estas Hay que ensayar cada una para saber la forma que da y definir con cuáles podemos hacer las mejores decoraciones Cuando las boquillas se usan directamente con la manga Se deben cortar las mangas no más allá de la mitad de la esfera Para que la boquilla al pasar quede atrancada y no pase derecho Si se dispone de los acoples mucho mejor Porque no hay que utilizar demasiadas mangas Y se pueden intercambiar tanto las boquillas como los colores Al cortar la manga mejor que quede casi al borde del acople Para que con el trabajo de la manga no se deslice ni se baje demasiado Voy a trabajar con un solo color para poder apreciar mejor la diferencia entre boquilla y boquilla He preparado una superficie dura, una tabla con papel para afinado Al fondo he marcado círculos del diámetro del cupcake Esto es bueno hacerlo al principio mientras se adquiere la habilidad de manejar la boquilla Cómo moverla y cuánta cantidad de frosting sacar Estas tres son cerradas en la punta La diferencia radica en la abertura que tiene Con la boquilla que tiene las aberturas más cerradas La posición de la boquilla es de 90 grados o perpendicular a la base o al cupcake Para iniciar se pega la base y se presiona Dependiendo de la forma que se quiera dar Se gira de lado a lado o se levanta hacia arriba sin dejar de presionar Una vez logrado el tamaño deseado Se deja de presionar y se corta al mismo tiempo Esto es lo que sucede cuando no se mueve la boquilla Y aquí moviendo la boquilla de un lado para otro Y aquí voy a hacer un movimiento hacia arriba Con esta boquilla ninguna de las cuatro quedó bien formada Aquí estoy sacando la muestra de cada una para luego compararlas Con la que tiene las aberturas un poco más abiertas Aquí dejándola quieta Aquí moviendo la mano de lado a lado Aquí haciendo el giro más despacio sin dejar de presionar Sacándola hacia arriba tiene mejor forma Con la que tiene las aberturas más abiertas Dejándola quieta Girando de lado a lado Y sacándola hacia arriba Esta en los tres ensayos sale bien Da mejor forma que las dos anteriores Continúo con una que tiene las mismas aberturas de la anterior Pero en el centro tiene unos orificios como pétalos Dejándola quieta Girándola de lado a lado Y sacándola hacia arriba Se forman un poco más cerradas No quedan con tanto hueco en el centro La siguiente también es muy parecida La esfera es menos alta Y el orificio aunque tiene puntas de estrella Tiende a ser redondo Dejándola quieta Moviéndola de lado a lado Y sacándola hacia arriba Al no girarse tan rápido se forma mejor Con esta boquilla tampoco se formó centro Y quedan muy parecidas las anteriores Estas dos boquillas tienen las aberturas onduladas Elijo primero la que tiene la punta cerrada Dejándola quieta Girándola de un lado para otro Y sacándola hacia arriba Es muy importante la consistencia del frosting Si no la crema que estén usando El que estoy utilizando tiene una consistencia media Si está muy blando no se forman bien Y si está muy duro pierde la suavidad No quedan lisas, quedan grumosas Continúo con la otra que tiene en el centro una figura Una estrella de cuatro puntas Dejándola quieta Haciéndole el giro de lado a lado Y sacándola hacia arriba Las aberturas onduladas Permite que queden un poco más rizadas Para la muestra la voy a dejar quieta Porque me parece que es como mejor trabajo Y encima hago otra más pequeña Para darle volumen Para finalizar con la boquilla Que tiene las ranuras dentadas Y no tiene centro abierto Dejándola quieta Moviéndola de un lado para otro Y sacándola hacia arriba Esta boquilla forma un vuelo bien rizado Para la muestra voy a hacerlo presionando Y girando de un lado para otro Después de esta práctica Considero que la mayoría dan formas muy parecidas De las ocho me quedaría con tres Las tres que seleccioné tienen la punta cerrada La abertura en la punta No marcó una diferencia en esta práctica Con estas tres boquillas Se pueden hacer muchas decoraciones Variando los colores Y agregando algún detalle en el centro Esta práctica continúa en otro video Donde se muestra el resultado De decorar card case con estas ocho boquillas En otros videos comparto más Sobre boquillas rusas ¿Qué frosting o crema usar? Cómo usar otros modelos Y mucho más Si te gusta este video Haz clic en manito arriba Síguenos suscribiéndote a este canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!